¿Brotas las líneas en Zillow? Nada se interpone entre el ejército rojo y Berlín. Cada día, nos internamos más en territorio alemán. Cada día, el miedo y la desesperación minan su voluntad. Cuando nuestro tren llegue a Berlín, no tendrán dónde esconderse. Venga chicos, vamos con el capítulo 9. El anillo de acero. ¡En pie! En el cumpleaños del Führer, una descarga de cohetes capriusca, hará pedazos de Berlín. Con sus balas, con sus bayonetas, con sus manos desnudas. Hagan lo mismo con sus soldados. ¡Venga, la locura! ¡Sigan moviéndose! ¡Muy bien, con los santos! ¡Sigan moviéndose! ¡Úsenlos para cubrirse! ¡En pie! Te cuesta verlos, ¿eh, mogollón? ¡Vaña! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Ya que hasta aquí! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Aquí están! ¡En la casa! ¡Espero que vuelan! ¡Vamos! ¡Eres caldó en el curso de A.M. ¡En pie! ¡Vamos! ¡En pie! ¡Listo! 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 ¡Están corriendo! ¡Claro, chernos! ¡Pero no tienen a dónde ir! ¡La llave con todos! ¡Listo! ¡Buen van a atacarlos! ¡Se han atrincherado en la torre del... ...de granada! Cada ventana hay uno, tío Ese se mueve, el de la ametralladora para el otro lado ...no 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 ¡Señor! Le quiero dar, tío, pero... Hostia Ahí, ahora Por aquí, al edificio Arriba ¡Sargento! ¡Supervivientes! Esos animales han violado y saqueado por toda nuestra patria ¡Vincidia! ¡Números de neder! ¡Voveos, neder! ¡Enfretáos a nosotros, cobardes! ¡No! ¡Bitte! ¡Viegeben uns! ¡Bitte! ¡Bitte! ¡Ich pide Sie! ¡Fuerza bruta, chernos! ¡Fuerza bruta! Entra en el manicomio, vamos allá Manicomio es esto ¡Ustedes cuatro! ¡Vayan por el maricomio! ¡Escárguense! ¡Ustedes cuatro! ¡Vayan por el maricomio! ¡Vayan por el maricomio! ¡Gracias! ¡Oh, no, tío! ¡No, no, no! ¿De dónde ha salido este, tío? ¡Oh! ¡No, no, no, no! Eso me ha pasado ahí por moverme Me tendría que haber movido Porque habría alguno ahí en cobertura antes Y me ha pillado Siempre se pone un compañero, tío Donde me quiero poner yo, se pone otro ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Madre mía, pues no hay peña. ¡Suscríbete! 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 No, por ahí, tío. ¿Dónde está? Joder, no le da a nadie, tío. Es que a la Thompson, tío, hay mucha más munición. Porque, claro, casi todos llevan Thompson. ¡No se nos opondrían! ¡Adelante! ¡Sigan matando! ¡Todo recto! ¡Por aquí, arriba! Dimitri, coja una escopeta. Atarremos en las distancias cortas. ¡Buah, chaval! ¡Sigan moviéndose! ¿Oye, algo? No. Eso es. Camaradas, con cuidado. ¡Te he disparado! ¡Pat zen! ¡Sigan loquen! ¡V Scarface! ¡Pat zen! ¡Ay, tangé loquen! ¡No tiene tierno! ¡Apresudémonos! ¿Dónde está la ametralladora? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buen esperanza! ¡Hurra! 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 Increíble esta misión, tío. ¡Brutal! Nuestro puños de sierra sobre el negro corazón de Berlín. El Führer exige que todos dediquen hasta la última gota de sangre a la defensa. Los viejos, los jóvenes, los débiles. Si defienden Alemania, morirán por Alemania, edificio a edificio, sala a sala, una rata cada vez. ¡Qué pasada, tío! Capítulo 10 Desalojo Dimitri, ¿está preparado? ¡Toten Sie mich nicht! ¡Höre, piedad! ¡No mereces piedad! ¡Qué piedad tuvisteis con nuestra gente! ¡Espera, espere! ¡Podría ayudarnos! ¡Granos! ¡Puede morir por nosotros! ¡Mulak! Esto no es guerra, es asesinato. Así se acaban las guerras. ¡Es una locura! ¡Nuestros cohetes están destrozando la ciudad! ¡Atento! ¡Alto! ¡El silencio! ¡Tomenos dos por sorpresa! ¡Puede los soldados, no es un arma de agua! ¡Vamos a la seguridad y nos despedimos! ¡Nuestre Lage es aussichtlos! ¡Is das, was ich den generalen theren sollte! ¡Das sollte dem general eigentlich selbst klar sein! ¡Es sei denn, er es genauso elegant wie die Führer! ¡Sie werden die Tunde lösen! ¡Materlos adrodo! ¡Massa remane! ¡Saliteja! ¡Provisten! ¡Sala despechada! ¡Corran! Vamos, chicos ¡Vamos! Que tenía ahí la granada, tío Que me ha tirado ¡Corpeta! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Queda alguno por ahí, escondido? ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, tío! Pero estaba fuera del margen Sí que lo ha indicado Pero no estaba al lado ¡Tire un volotón! ¡Guarda! ¡Oh no, tío! ¡Joder, chaval! ¡Mucho curante! ¿Dónde está el otro? ¡Tira al techo, Dios mío! ¡Ha caído ese! Ahora sí La zona está muy defendida ¡Vigilen a tus armas! ¡Cirre un volotón! ¡Guarda! ¡Encuentren al médico! ¡Uno más! ¡Arguen tus armas! ¡Felicidad! ¡Arguen tus armas! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Voyen a tus armas! ¡Voyen a tus armas! No, tío, otra No puede ser, tío, no puede ser Hasta que no guarde el punto de control, tío Que frutada Hay que ir muy poco a poco y mirar muy bien, tío, porque si no No me acuerdo cómo era para hacer el molotov, tío Vamos a hacer lo mismo, va ¿Como los pacientes se mueven? Madre mía, tío Creo que no podía bajar por allí Venga, vamos, chicos Se está acostando, pero lo haremos Quejarse no ayuda Sigan agachados En Stalingrado, Dimitri y yo nos arrastramos Por muchos edificios con humo ¿Lo escuchan quejarse? Sigan moviéndose Menos mal, punto de control Como قال High five Cuidado Que no Cap見て Que no No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Casi estamos en la calle! ¡Joder! ¡Cuando termine la guerra, Berlín estará en ruina! ¡La granada, tío! ¡Gracias! ¡Guapísima esta misión, tío! ¡Buah! ¡Increíble! ¡Qué locurón, tío! ¡Y la música, tío! ¡Los desplazados! ¡Gracias! ¡Los desplazados! ¡Los desplazados! ¡Los desplazados! ¡Atención! 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 ¡Qué barbaridad, tío! Dejarlos, ¿no? No debería haberlos disparado. Prolongar el sufrimiento de un animal es cruel. Bueno, no sabía si yo no hacía nada, los ibais a dejar. Pero no. ¡Divinámonos por los dos andenes! ¡Tropas enemigas! ¡Granada, corran! ¡Buenos hijos! ¡Hasta la otra vida! ¡¿Puedo verlos?! ¡No sé si creen que dónde está! ¡Dejen que los... ¡MC-42 en la plataforma izquierda! ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Entendido! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Ahora, camaradas! ¡Ya! ¡Prepárense! ¡Sanitín! ¡El sitio se desmorona! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Hemos adorados o encerrados vivos! ¡Más cuidado! ¡Hay que encontrar una salida! ¡Lo haremos! ¡Habrá una salida en el otro extremo del Andrés! ¡Nos reagruparemos allí! ¡Habrá una salida en el otro extremo del Andrés! ¡Habrá! ¡Micro! ¡Los vagones! ¡Qué pasada, tío! ¡De misión, eh! En serio Son de esas que dicen No quiero que se agabe nunca ¿Sabes? Ya casi están aquí ¡Potición ganada! ¡Repárense! Este no Desgenerada ¡Oh! ¡Apenas puedo ver! Yo tampoco, tío No queda nadie ¡Sigan disparando! ¡De guajita puerta! ¡Apascada! ¡En los babones! ¡Una granada! ¡Chico! ¡Conténganlos! ¡Ponición! 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 ¡Ponete! ¡Bonete! ¡Esto! ¡Rata! ¡No! ¡Nos alemanes! ¡No! ¡Nosoro! ¡Aquí está! ¡Rápido sargento! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Qué barbaridad, tío! La batalla de Perelú terminó en noviembre de...